6 y 23 y un equipo de ATV recorrió el trayecto que realizan estos buses hacia el Cerro San Cristóbal. Comprobamos que la ruta no tiene señales y la vía es muy estrecha. ¡Ay, Dios mío! ¡Mami, no mire! ¡Bien, bien! Es la ruta de la tragedia. En estos videos vemos el camino estrecho y zigzagueante en el que nueve personas terminaron sin vida. Lo que observamos es que no hay ninguna señalización que nos indique que estamos bajando y que se viene una curva y además la velocidad precisada. La vía tiene bajadas y curvas peligrosas, por las que según conductores no se debería ir ni a 30 kilómetros de velocidad. Y es que el riesgo a despistarse es alto, más aún si se lleva gran cantidad de peso en el vehículo. Acá es 20 o 30 nada más, como son de escolar. ¿Y cómo se ven las imágenes? ¿A cuánto habría ido? A mi parecer creo que ha bajado algo más, unos 40, 40, 50. A sólo metro y medio de donde ocurrió el accidente vemos que el muro de contención también luce completamente destruido. Según dicen los vecinos, en el año 2009 ocurrió un incidente similar. Una persona murió y aquí sólo se colocó esta rejilla. En el 2009 fue una púster de turismo la que cayó. Los vecinos desde esa fecha pidieron que ya no pasen los buses, pero dicen nadie los escuchó. Lo que debió ser un placentero viaje terminó en tragedia. Una joven estudiante murió y varias personas resultaron heridas cuando este bus turístico de la empresa Cori Mayu Tours volcó aparatosamente en el Cerro San Cristóbal. Nos hemos visto obligados ya en el 2016 a enviar una carta a esta gestión actual para pedir por favor que tampoco lo dejen transitar a ellos. ¿Y qué le responde el municipio? Hasta la fecha no tenemos respuesta de nada. Suben, dejan a los turistas arriba, de vuelta, bajan a la gana-gana. Y eso no debe ser porque hay niños que están afuera jugando, todas esas cosas, pero no entienden. Peritos expertos en accidentes de tránsito llegaron a la zona del siniestro. Analizaron cada parte del bus y hay dos fuertes hipótesis sobre la tragedia que apuntan a la negligencia del conductor y su velocidad. Una está referida a la imprudencia y otra a la impericia. Entonces vamos a contrastar todas las pruebas que tenemos para ver si efectivamente se ha tratado de un accidente ocasionado por falla humana. El camino tipo serpentín también fue medido. Y se comprobó que no tiene ni cuatro metros de ancho. ¿Cuánto tenemos aquí, señor? 3.30 acá. Peligroso que un bus transite por aquí, ¿no? 40, sí es peligroso, lógico, lógico es peligroso. Con el ancho que tiene el bus, ¿no podría pasar por acá? No, no, no. Los vecinos ya están cansados de tantos accidentes en la zona. Solo tres años han visto más de cuatro vehículos desvistarse. Que no vamos a permitir como comunidad ni un carro más que venga a lucrar por estas pistas. Se acabó, señores. Como medida de protesta han anunciado que ellos mismos van a bloquear la vía. Piden además un paso peatonal. Porque por el mismo camino van a pie para llegar a la avenida. Con el peligro de ser atropellados. Atropellados. Entonces imagínense.